La luz de tu corazón La luz de tu corazón Victoria, te estás esperando para tomar de señor en la casa Vine a buscar mis cosas Me voy ¿A dónde te vas? ¿Cómo que te vas? Lamentablemente las cosas con tu papá ya no, no dan para más Yo ya no tengo nada que hacer en este momento No, 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 a ver, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Mejor que te lo cuente él Victoria No, Victoria no puede hacer esto, ¿eh? Trata de arreglar las cosas Tal vez se puede, ¿sí? No, no, no se puede Para mí también esto es muy doloroso No hay nada más que hacer Adiós, Florencia hermosa Cuídate mucho, ¿ya? ¿Qué pasa? Estás bien No te puedes ir ¿Qué te pasa? Estoy embarazada Con Imahel vamos a ser papá No te puedes ir ahora, por favor No te puedes ir ahora, por favor